¡Monga! No me digas monga. ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te importa? Tranquila, pareces poseída. Deberías buscarte un enamorado. Si no tengo enamorado, es porque no quiero. Verdad, me olvidaba que tu único pretendiente es... Joel. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Fernanda, quisiera ser jabón... ¡Nárgate! ¡Fernanda! ¡Fernanda! Ya se acabó para mí. Sí. Nada de lo que me diga me va a importar. Nada. Desde hoy ha muerto. Es más... ¿Podría mirarla a la cara? Y como si no importara. ¡Al fin te veo! ¿Se puede saber... ...por qué le regalaste mi corazón de pelucha a la piojosa esa? ¡Ay, Joel! ¡Joel, no te hagas deliciosa! ¡Joel! ¡Joel! Ahora sí ya puedo salir. ¡Ahora sí no te me escapas! Respóndeme. ¿Por qué le regalaste mi corazón de pelucha a la piojosa esa? No sé de qué me estás hablando, ¿ya? Así que... Habla con mi mano. ¡Mira, Joel! Estoy furiosa. Así que no voy a permitir que te hagas el idiota conmigo. ¿Por qué le regalaste mi corazón de pelucha a esa huachafita? ¿Estás celosa? ¡Ay! ¿Celosa? Sí. Porque si no lo estuvieras, te importaría un pepino que le dé tu regalo a otra chica. ¡Eso no es un regalo! Es mi corazón de peluche. Y ya te he dicho hasta el cansancio que yo no te lo regalé. ¿Estás celosa? ¿Quieres dejar de hablar estupideces? Mira, Joel. Yo no sé ni me importa lo que hay entre tú y esa huachafita. Pero lo que sí te digo... ...es que si no me devuelves mi corazón de peluche... ...no te vuelvo a hablar en mi vida. Fernanda, eso ya no me importa. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste de serlo mil pedazos. Se formó la rupa porque al mundo... ...al sido... Está bien, está bien, está bien. Sí, hice mal en darle tu corazoncito a tu rival. ¿Mi rival? Sí, tu rival. Tengo jale, pues. ¿Qué? ¿Qué pensabas? ¿Ah? Que después de tanto golpe, tanto desprecio... ...iba a seguir atrás tuyo. Yo no voy a... No, mamita, no. Las cosas han cambiado. Y si es por lo del cachetadón... No te preocupes. Te perdono. Tienes 24 horas para devolverme lo que es mío. Y estoy hablando muy en serio, Joel González. Si no me devuelves mi corazón de peluche... ...te odiaré por siempre. ¿Entendiste? ¡Te odiaré por siempre! ¿Y ahora cómo hago para quitarle el peluche a Verónica? Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila y paz. ¿Por qué no quiero hacer lo que no me gustaría?